¿Quieres que tu organización trabaje en red y de forma colaborativa? Conoce Tejerredes, una metodología innovadora, centrada en el ser humano y dirigida a generar acciones concretas de articulación. ¿Cómo lo hacemos? Transferimos conocimientos y habilidades a través de tres caminos. La Escuela Tejerredes es un espacio de aprendizaje para que personas y equipos se familiaricen con la terminología y los procesos del trabajo en red colaborativo. Los talleres Tejerredes son workshops formativos y lúdicos para promover la cultura, metodología y ciclo de implementación de Tejerredes. Las transferencias Tejerredes son los procesos de acompañamiento mediante los cuales ayudamos a las organizaciones a implementar sistemas de articulación colaborativos. Hemos trabajado y colaborado con más de 100 entidades públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, en países como Colombia, Chile, Ecuador, España, Perú o Alemania. Contamos con un equipo multidisciplinar especializado en redes y con amplia experiencia. Si quieres saber cómo Tejerredes puede ayudar a tu equipo u organización a conseguir mejores resultados, contacta con nosotros en info.tejerredes.net